Presidenta Municipal, coméntanos cuáles son las primeras acciones que se van a hacer. Ayer se nombró al Secretario General de Gobierno. Sí, buenos días a todos. Gracias por estar aquí presentes. Bueno, pues hoy empezamos ya el día muy temprano. Estuvimos en el pase de lista de los miembros de Seguridad Pública. Los exortea que trabajen, que recuerden que es un servicio. La Seguridad Pública es un servicio que la ciudadanía está demandando y que queremos cambiar esa imagen que tienen malamente algunos ciudadanos y en algunas ocasiones con razón. Entonces los exortea a seguir trabajando. Creo que es una demanda, la mayor demanda en este momento. Y ahora pues estamos aquí. Vamos a esta semana. Yo ayer les dije, y es verdad, no es una casería de las mujeres. Vamos a analizarlos, pero hay quienes sí están haciendo su trabajo y quienes no, pues esta semana van a empezar los cambios. Pega Liga, en el tema de Seguridad Pública, ahí se ha señalado, hay varios elementos, no solo al secretario, de actos de corrupción, de abuso de poder, autoridad. ¿Qué se va a hacer ahí en esa junta? Sí, hay, por supuesto, como les decía, estamos nosotros con una investigación. No podemos señalar hasta que no tengamos pruebas realmente. Entonces, pero no vamos a permitir ya más actos de corrupción. Vamos a cambiar esa imagen. Como se los dije a ellos, la única forma es con trabajo, con servicio de educación. Ya para eso estamos nosotros. Oiga, y va a haber, me imagino que está dentro del plan anual que usted mencionaba ayer del tema de seguridad. Va a haber más gestión para más elementos. Sí, precisamente hoy tocamos ese tema con el secretario de Seguridad Pública y próximamente se van a contratar alrededor de 80 alimentos más. ¿Esto va a ayudar a movilizar el índice de inseguridad? Sí, claro, eso pretendemos. Y pretendemos aumentar ese número porque sabemos que es insuficiente. ¿Qué el llamado le haría a las colonias, estos vecinos vigilantes también, que ayudan a inhibir los delitos, los robos, los asaltos en las colonias con mayor índice de inseguridad? Sí, así es. Hay acciones que ya se emprendieron. Recuerden que la administración que inicia con el doctor Oscar Burrían Penagos precisamente estaba muy enfocado en este tema de la seguridad. Yo lo estoy retomando y, como lo dije, no solamente para el tema de inseguridad. Es necesario que la ciudadanía nos ayude en todas las áreas, no solamente para el tema de inseguridad. Pero las acciones que ya veníamos emprendiendo van a continuar y se van a reencontrar con otras. Vamos a trabajar en coordinación con el gobierno del Estado. Ahí está la Guardia Nacional, hay presencia de ellos aquí en Tapachula. ¿Van a trabajar coordinados con el gobierno? Sí, por supuesto. Como te lo dije ahorita, vamos a trabajar coordinadamente con la federación y vamos a trabajar con el gobierno del Estado. Hay mucha disposición de parte de nuestro gobernador, también el doctor Rodríguez Cantón, de seguir, continuar y aumentar acciones para aumentar la seguridad que la ciudadanía de manera, es una demanda ciudadana que realmente se debe a comprometer el gobierno, a cumplir de la data de respuesta y en eso estamos trabajando. Presidenta, en el tema del coronavirus se van a tomar algunas medidas, algunos módulos por parte de la unidad de la Secretaría. Entonces, en un rato más voy a estar en una reunión en la ciudad de Santa Gutiérrez, precisamente para atongar este tema. Hemos sido llamados, convocados los presidentes de Tapachula, por el lugar estratégico donde estamos, pues necesita más apoyo. Vamos a pedir un cerco sanitario. ¿Esa es la demanda de los empresarios desde que empezó la administración, el tema de migrantes, el cerco sanitario? Sí, así es. Hoy vamos a retomar ese tema. Precisamente este es el mensaje más bien de esta solicitud que voy a hacer llegar en esta reunión que se va a tener hoy en la ciudad de Santa Gutiérrez. Con el secretario de Salud. Con el secretario de Salud. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenhorita.